Rodolfo Pero navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo sol y triste se quedó. Pero navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó.